saludos miente buenos días de parte de aquí del boricua rumbo a mi casa después de una noche larga bien ocupada así que voy derechito derechito pero mira mira así directamente a la cama y para que vean que mi noche fue bien bici se queden seguidos esto está muerto aquí aquí me quedo yo dormido dígale que tú me quieres que no es la que te suelo que le diga 55, 55 I'm a 55, 55 mira que te veo Hey Lynn Lynn Está apagado Toda la noche Ay mi madre Ay por darlo Está apagado toda la noche Mira lo que hay allí Ahí va Un jacón Uwe madre parece un 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 Jemar Shepard Oye se me escapó el condenado racón Yo no sé por qué Porque yo estoy bien despierto No sé cómo se me habrá escapado Ese animal Bueno para la próxima Ay si a la madre Se me trancó el cajo ahora Y yo sin jadio ¿Quién me mandaría a fumar? Ay Dios mío ¿Cómo yo llamo a este hombre ahora? Vamos a tener que caminar Ay mi madre ¿Pero qué es esto? ¿Dónde yo estoy metido? ¿Que estoy perdido? Esto no es parte de la escuela Yo creo que por aquí es que Vive la Comay Liliana Vota por el Fondillo el mundo Bueno Yo trabajé mucho Yo voy a Cerrar Cerrar los ojos un poquito Cerrar los ojos un poquito Cerrar los ojos un poquito ay mi madre se amaneció diablo cuántas cuántas horas yo dormí ay mi madre yo me tengo que ir es a diablo como vieron mi noche fue bien bíblica por eso estoy tan cansado con eso los dejo ese fue el video de hoy cuídense mucho pasen buen domingo buena semana y como siempre digo se les quiere de gratis